Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegaron los saludos. Oye, queremos saludar a Tatín, que está en la casita ahí tranquilito, Tatín. Le doy un piecito, Tatín, que te mejore. Y también saludar a Miguel, a Miguel también que está ahí, tiene la otra piernita mala también. Así que saludos a Tatín. Te veo el domingo, papi. Te queremos mucho. Pero tengo los saludos de Pepe. Los saludos de Pepe están todos los saludos ahí. Señores y señores, 30 segundos. Pepe, adelante. Un saludito a Glenda Vargas de Lares, a la familia de Tamara en Lares, a Hilda y a Wison de Bayamón. Juana, Armilda, Maru, a Dalís y Joana, Erick Cordero, Miguel Padró, mi amigo de cumpleaños hoy. Héctor, Yamil, Gladys González, Sol Reyes, Comandante Ávila. Cambia, Stephanie. Estás muy lenta. Teniente Rivera, Magui Mazó, mi vecina, Maida García, la mamá de Ivana, Justo López, el papá de Ivana. No, Marisol Santana, el stylet de Ivana. Abuela Stephanie, Che Juan, el papá de Ivana. Ahora sí. A Carlos Towers, la gente de la Plaza del Mercado de Mayagüez. A Carlos Grúa, Julio Ortiz, Lisa Rivera y a Olga de Caguas. Doña Olga de Caguas. Saludos, Carlos Grúa. Saludos. Y al otro Carlos que lo aman. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Como estás a ti.